Él es Jaime. Jaime es el responsable de calidad de una gran empresa de la industria alimentaria. Siempre está muy ocupado. Tiene que asegurarse de que los productos de su empresa cumplen con los estándares de calidad más exigentes, gestionar su equipo, estar al día con la legislación normativa e impulsar la innovación. Sin embargo, su principal preocupación es proteger la salud y el bienestar de los clientes de la empresa y, por supuesto, la marca de la empresa. De hecho, la protección de la marca es algo tan vital en todo lo que hace que incluso le mantiene en vela por la noche. Gestionar las recuperaciones de productos tiene un papel clave en la estrategia de protección de la marca de Jaime. Las recuperaciones de prueba afianzan el papel de Jaime a la hora de dirigir el equipo de su empresa, de forma que estén listos en todo momento. Si se pide la recuperación de productos, Jaime tiene que notificarlo a todas las partes relevantes de la cadena de suministro de una forma rápida y discreta. Un proceso completo y preciso puede requerir mucho tiempo. No sería estupendo si el proceso de recuperación estuviera estandarizado y permitiese que Jaime cumpliera con las necesidades empresariales y de conformidad personalizadas de forma rápida y sencilla. Recall InfoLink es la primera plataforma global del mercado para gestionar las recuperaciones de productos a lo largo de la cadena de suministro. Su sencilla interfaz permite a las empresas personalizar sus mensajes, cargar información rápidamente y notificarla inmediatamente a todos a lo largo de la cadena de suministro. Recall InfoLink facilita la notificación a los consumidores acerca de productos recuperados. Permitiendo a las empresas comunicar mensajes personalizados, tanto a los clientes afectados como a los que no, mediante varios canales, texto, correo electrónico, buzón de voz y aplicación móvil. Recall InfoLink integra la conformidad reglamentaria directamente en su plataforma global, mediante la documentación de todas las medidas de recuperación, incluidas las respuestas de los clientes, para cerrar el círculo. Recall InfoLink elimina la incomodidad de la recuperación de productos y ahorra tiempo y dinero. La solución transforma el estado de las recuperaciones de productos de gestión de la crisis a proceso empresarial normal. ¿Quieres saber cómo Recall InfoLink le ayuda a proteger su marca y optimiza el proceso de eliminar productos recuperados de la cadena de suministro? Póngase en contacto hoy con nosotros. Recall InfoLink, el líder del sector en software de recuperación de productos. Póngase en Facebook, el liderazgo de los clientes. Recall InfoLink, el líder del sector en software de las urgencias, incluida el web en la utilización de los clientes de la cultura, etc. Recall InfoLink, el líder del sector en software de la empresa, puede analizar el código-crito, etc. Recall InfoLink, el líder del sector en software de lawinge del sector en software de la empresa, también el líder del sector en software, incluida el criterio de la empresa, divulgadón de las funciones de la familia. Gracias.